Las sospechas de que pudo haber sido atacado por la Royal Navy, hechas públicas por un diario español. Distintas conversaciones entre militares argentinos a las que ha tenido acceso diario 16, inducen a pensar que el ARA San Juan desaparecido fue atacado y destrozado con torpedos, por misiles de la Marina Real Británica. Por medio de un video, Luis de Lías, denuncia que el submarino fue hundido por el alto mando inglés, y además aportó detalles específicos sobre las circunstancias en que sucedió. Según lo publicado por el diario londinense Daily Mail, los jefes de defensa británicos adquirieron un costoso escudo antimisiles, por un precio de poco más de 200 millones de dólares, para proteger a las Islas Malvinas de posibles futuros ataques. Esta sorpresiva decisión nace a raíz de una compra que hizo Argentina-Francia de cinco aviones de combate Super Etendard para reforzar la Fuerza Aérea Nacional. Lo dijimos hasta el cansancio, la boya B-10C-2, detectó que el submarino ARA San Juan fue hundido de dos misilazos, el 15 de noviembre a las 14, 55 horas. Estaba extraviado, estaba sin rumbo, sin comunicación. Fue intimado por el alto mando inglés que en vez de consultar con el alto mando argentino, decidió de manera unilateral, como estaba dentro de la zona de exclusión, tirarle dos misiles, asesinando a 44 héroes de la ARA San Juan. Se disculparon con el gobierno de Macri. Le exigieron dar por terminado el episodio y que nunca más aparezca el submarino. En un gesto de alta traición a la patria, Macri acordó en esos términos, denunció Luis de Lías. Según diferentes grabaciones de comunicaciones de militares argentinos a las que ha tenido acceso diario 16, la razón del hundimiento y desaparición de la nave, no tuvo nada que ver con una explosión interna, sino que, según estos testimonios, fue una explosión externa producida por un misil disparado por las fuerzas navales británicas que se encuentran en las Islas Malvinas. Se basa en el conflicto abierto por la ocupación de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, la militarización del Atlántico Sur, donde los submarinos de la Royal Navy circulan libremente, y las oscuras declaraciones sobre la ruta y la misión del ARA San Juan. El submarino tuvo algún tipo de misión espía o confidencial cercana a las Islas Malvinas, haya sido detectado por la Marina Británica y hundido por torpedos. En el tratado que Menem firmó con Inglaterra en España, expone que si una nave de cualquier fuerza militar argentina cruzar el paralelo 40, será derribado sin aviso previo. Según el secreto de Estado es que el submarino estaba en una misión secreta, y falló, y lo hundieron. Causa número uno del ataque inglés sobre el submarino argentino. En España se tiene la experiencia de cómo se las gastan los británicos cuando alguien entra en sus colonias. Bombardeó la fuerza naval británica al ARA San Juan. Los militares argentinos afirman que sí, pero su gobierno no lo confirma ni lo desmiete, y por supuesto tampoco las autoridades británicas de las Malvinas. Salió de tierra de fuego y se acercó por demás a las Malvinas y un submarino inglés lo atacó. Gran Bretaña defiende las islas, con una fuerza que incluye aviones tipo ON, una patrullera en alta mar, un sistema de defensa aérea terrestre y alrededor de mil efectivos. Gente que está en prefectura, dijeron que los altos mandos sabían que un misil le pegó al buque. Lo encontraron a 200 kilómetros de las Malvinas, fuera del área de cobertura naval que hay en Argentina. Esto lo sabían los altos mandos cuatro días antes del hundimiento del submarino, y no se lo dijeron ni a los jefes, ni al presidente de la nación. Y para evitar problemas internacionales no dijeron nada. El submarino estaba reconociendo el lugar, se fue del área en que estaban autorizados, vieron algo raro, la marina inglesa les ordenaron que siguieran, que fuera todo secreto, y obviamente los encontró un misil inglés, y los atacaron y los hicieron volar. Sabían que habían ido a un lugar donde no debían que estar. Nadie ha confirmado aún nada, y el pueblo argentino va a quedarse sin saberlo, porque lo ocultarán o darán una versión distorsionada para contentar a las familias de los 44 muertos, y que no se vean afectadas las razones de Estado, o los intereses de las élites políticas, financieras y empresariales del país. Para Claudio Rodríguez es desconcertante esta situación, y aseveró que para mí la Armada y el gobierno ocultan más de lo que dicen. O no quieren decir dónde está o saben dónde fue, o hay un problema más grave con otro país como el Reino Unido, y van a tapar todo, y que a la parrilla vayan 44 héroes. Si lo que se afirman en estas conversaciones fuera cierto, el incidente sería un casus bellín. Pero, ¿qué haría Argentina? ¿Entrar en guerra nuevamente con una de las potencias bélicas más grandes del planeta? Evidentemente no, y por eso sería necesario que el pueblo no sepa nada. Los analistas afirman, que el interés de Rusia en involucrarse en la búsqueda, se debe a que quieran llegar primero al submarino para preservar las pruebas del agujero que dejó el misil, situación que tiene preocupado a Estados Unidos, que por el contrario, quiere borrar las huellas del ataque. Buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, efectivamente, por estos días nos venimos a enterar de que Lara San Juan, la Marina, sabía a pocos días de haberse extraviado, entre comillas, sabían dónde estaban, y ocultaron deliberadamente este episodio. Yo tengo una teoría, indagué en los servicios de inteligencia del mundo, y a mí no me gusta faltar los respetos a mis oyentes, y creo que se merecen la verdad todos, los oyentes, los familiares de los tripulantes de Lara, los 44 tripulantes, el pueblo argentino, todos nos merecemos la verdad. Ahora queremos saber cuál fue esa poderosa razón por la cual Mauricio Macri deliberadamente cayó y ocultó este episodio tan grave, tan grave. Todos dijeron que esto era un disparate, que ayer volví a publicar los clips que publiqué por entonces, hace tres años, y uno de ellos decía, la comisión que trabaja en Austria, encargada de medir anomalías hidroacústicas en el fondo del mar, detectó, según la boya H1-0S2, que el 15 del 11 del 2017, a las 14.55, un submarino actúr británico le metió dos milines a Lara San Juan, que ya estaba sin comunicación ni rumbo dentro de la zona de exclusión. Miren, mucho más fácil es callarse la boca, mucho más fácil es hacerse pilotudos, mirar para otro lado, ocultarle al pueblo la verdad. Ni Radio Rebelde, ni Luis de Lía, le van a ocultar jamás la verdad al pueblo. Hoy, desde esta tribuna, exijo que se nos diga la verdad. ¿Qué fue lo que se ocultó? ¿Por qué se ocultó? Porque esta hipótesis del ataque británico al submarino extraviado por graves problemas de comunicación que terminó fondeado dentro de la zona de exclusión cobra fuerza, cobra una fuerza inusitada. no me parece un hecho menor. El sábado a la noche me llamaron dos prestigiosos periodistas argentinos, Sebastián Salgado, muy vinculado a la televisión iraní, y Gloria me determine que fuera durante muchos años la corresponsal de la BBC de Londres en la Argentina. Los GOS en su programa de Radio de Plata a la noche, el sábado, me dijeron de Lía el único que dijo todo esto hace tres años por qué. Ahora, claro, con estas cosas uno no es moderado, no es prolijo, no es merecedor de confianza. Porque, claro, a los portadores de la verdad siempre se nos tratan de esta manera. Bueno, sepan ustedes, privilegiados oyentes de la rebelde, que después de escuchar el audio, ese audio lo publicó Cambio 16 en España, basado en mi investigación, pero además coincide con la investigación que hicieron los medios periodísticos británicos. Lo quiero saber usted, oyente, oyenta, que a radio rebelde, ¿qué piensa de este tema? Si estoy hablando pavadas, porque la verdad, ante la clara afirmación de un almirante de la Marina Argentina que se nos ocultó la verdad y él demuestra con datos que se nos ocultó la verdad, bueno, todos, todos nos merecemos saber la verdad. Quiero saber la opinión de ustedes, ¿eh? Porque después, claro, mucho más fácil y económico política es callarse la boca y hacerse el pelotudo. No nací para eso. No está en mi sangre, no está en mi ADN. Que tengan buen día.